Hola, bienvenidos. Es un gusto saludarlos. Mi nombre es Mime y gracias por darle click a mi video. El día de hoy te voy a mostrar cómo puedes realizar este lindo moño que estás viendo en pantalla. Es un moño súper fácil, por eso el título, Moño Enredado. Y si tú eres de las mías, que no te quedan los moños tan derechitos, son tan parejitos, bueno, pues este moño te viene como anillo al dedo. Los materiales van a estar apareciendo en pantalla. Recuerda, tú puedes utilizar cinta abarrotada, cinta satinada o cinta de organza, la que tengas en casita y a la mano. Los materiales son los siguientes. 8 piezas de cinta abarrotada de 20 centímetros de largo por 5 centímetros de ancho. 8 piezas de cinta abarrotada de 10 centímetros de largo por 5 centímetros de ancho. Hilo y aguja, silicón frío o caliente. Un broche que tenga por la parte de atrás un pedazo de pellón entre tela o fieltro. Y la decoración al gusto. Para el centro yo puse un pedacito de vinil escarchado, pero tú puedes utilizar pedrería o perlas, lo que a ti más te guste. Comenzamos. Lo primero que haremos es sellar nuestro listón. Como estamos viendo en pantalla para que no se nos deshile. Vamos a hacer el mismo doblez para todo, todo, todo nuestro moño. Aquí ya tengo listo mi hilo y aguja. Y a continuación lo que voy a hacer será tomar una de mis piezas. En este caso, la primera. Voy a doblar en diagonal a la mitad de nuestro moño o nuestra cinta. Y vamos a hacer este doblez para formar un pétalo que conocemos como picudito o triangular. Si gustas puedes marcar si eres principiante, pero yo no te lo recomiendo, ya que lo bonito de ese moño es que quede así sueltecito y un poquito locochón. De ahí marcamos a la mitad nuevamente y vamos a hacer un doblez hacia la parte de adentro de esta manera. A continuación lo que nos quedó lo vamos a doblar nuevamente hacia la parte de adentro para que nos quede así como este tipo de churrito o enrollado. Esto lo vamos a coser inmediatamente. Acomodamos súper bien y comenzamos cosiendo del lado derecho hacia el lado izquierdo. Aproximadamente 5 puntadas o 5 despuntes por cada uno de nuestros churritos que hagamos de listón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y aquí estoy poniendo el último. Serían 4 por cada lado y 4 por cada capa. A continuación vamos a terminar nuestra costura. Vamos a darle un remate. De un lado nos regresamos a la parte del principio como van a ver en el video para posteriormente empezar con la capa superior o la capa que va en la parte de arriba. Simplemente jalo mi hilo para enrollar. Pueden ver que queda súper bien marcadito. En este caso este listón que tengo es un poquito más firme lo cual hace que el moño quede más marcado. A diferencia del moño rosa que están viendo en la pantalla es otro estilo de listón. Próximamente ya van a ver el video de diferencias entre listones que hay para que ustedes más o menos los ubiquen. Y bueno voy a hacerle mi remate para después comenzar con la parte de arriba que es exactamente lo mismo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una vez hacia adentro y otra vez hacia adentro formando este churrito. Aunque aquí ya no te va a quedar tan separado porque recuerda tu cinta es un poquito más pequeña a la cinta anterior. Una es de 20 centímetros y otra es de 10 centímetros. En este caso es esta. Y nuevamente vamos a coser y a formar nuestras cuatro piezas juntas para posteriormente hilvanarlas y que nos queden bien formaditas y juntitas. Estos van a ir en la parte de arriba como puedes ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una vez tengo listas mis dos partes del moño, vamos a comenzar a unir. Aquí estoy terminando de unir mi primer pieza que lleva cuatro y cuatro. Ya vieron que en cámara ya tengo otra y en la pantallita ya saben que aquí hacemos magia para hacer todo más rápido y que no se nos aburran, chicas. Y chicos, porque también me ven chicos. Vamos a hacerle este remate para posteriormente pasar a unir una pieza con la otra pieza. ¿Por qué lo hago en dos piezas? Porque pueden ver, por ejemplo, el moño rosa queda con una división muy marcada en la parte de en medio. Así puedes poner un centro un poquito más grande o puedes ponerle un pedazo de listón un poquito más ancho y llamativo. Este es un detalle que se ve súper lindo. Por eso es que hago los moños en dos piezas. ¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí ya estoy terminando de unir mis piezas. Eso sí, le estoy dando varias puntadas, varios remates, porque no quiero que se me deshaga absolutamente nada. Y este moño quiere bien, bien agarradito, bien amarradito y no haya ningún problema por ahí. Corto el exceso y a continuación vamos a acomodar las orejitas. Aquí voy a despeinarlas porque como les comentaba, en el listón del moño rosa sí se ve un poquito más suavecito. Y en este quedó muy marcado y no me gusta cómo se ve. Así que voy a jugar un poco con el listón y deshacer un poquito la forma que tiene para que se vea más esponjoso y más lindo. Ahora voy a poner un pedacito de vinil por en medio. Si tú no lo tienes, puedes agregar un pedazo de tu mismo listón. El ancho va a depender de tu gusto, el largo también, dependiendo de cuántas vueltas le vayas a dar. Y esto lo voy a pegar con silicón por la parte de atrás. Estoy utilizando vinil escarchado en color plata porque me gusta mucho cómo le da el realce al moño. Ya que el moño viene en tonalidades lisas, sin estampado y hace que se vea un poquito más elegante y sobresalga el moño con el vinil de glitter. Ahora viene la parte final. Vamos a pegar nuestro broche a nuestro moño y para eso puse un semicírculo o un óvalo de pellón o entretela, fieltro como tú quieras. Le hice dos cortes a los laterales y puse mi broche. Lo voy a pegar por la parte de atrás y listo. Así tenemos nuestro moño súper lindo y súper chulo. La verdad es que está muy, muy fácil de hacer. Y lo que me encanta es que no debes de preocuparte que te quede exactito, que te quede parejito, que te queden las orejas idénticas. Porque no pasa nada si se despeina, si se despeluca. De cualquier manera se va a ver lindo y esponjado. No olvides darle like a este video si te gustó y suscríbete si todavía no lo has hecho. Que Dios me las bendiga a todas y nos vemos en un próximo video.